y bueno, con este video de acá lo que vamos a hacer es acabar el ejercicio que dejamos a medias dentro de la yuantía 14 que era el inciso B y el inciso C como pueden ver este tipo de modelo cuando tiene dos etapas es algo tedioso, es un poco bien largo más de lo normal porque hay que sacar estados y un montón de cosas pero bueno, vamos a tratar de acabarlo y terminarlo en la yuantía 14 hicimos la potencia para cuando era proceso reversible hicimos de dos maneras, podíamos hacer por cada uno separado para primera etapa, para segunda etapa sumamos, tenía la potencia de ambas turbinas, o también podría agarrar de volumen de control las ambas turbinas y hacía un sistema aplicada la primera ley cuando tiene una o más entradas o salidas y sacaba el mismo valor ahora vamos a hacer para un rendimiento del 88% porque el inciso A era para para un proceso reversible el inciso B era para un proceso que tiene un rendimiento del 88% entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá primeramente es esta parte lo que hicimos al comienzo toda esta parte lo copié y lo puse acá pero obvié la parte de adiabático más reversible es igual a isoentrópico esto era poner un proceso reversible para el inciso A para el inciso B que tiene rendimiento ya no voy a ocupar eso para el inciso B lo que voy a hacer es colocar el rendimiento cada turbina tiene un rendimiento del 88% según el enunciado ¿no? entonces lo que yo hago acá es lo siguiente a cada turbina pues le voy a poner el rendimiento del 88% eso todavía no esto no esto le voy a poner un rendimiento del 88% y eso lo voy a hacer poner acá turbina porque eso me dice el inciso B y ahora voy a sacar la potencia de este de estas dos turbinas para este rendimiento esto es similar a la garantía número 13 que dimos ayer tal cual solamente es aplicarlo para dos turbinas juntas nada más ¿qué es lo primero que hago? voy a hacer mi estado número 2 el estado número 2 la presión número 2 ¿de cuánto va a ser? en la número 2 tengo una presión de 11.25 la presión 2 va a ser de 11.25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces eso lo voy a poner en la parte de acá ¿qué más? la pregunta es ¿cuál va a ser otra variable que tenga? porque solamente si ustedes pueden ver solo tengo la presión nada más pero no voy a olvidar que tengo acá el rendimiento y aquí es igual el rendimiento el rendimiento es si ustedes recuerdan el resumen que les pasé de todos los dispositivos AF el rendimiento para una turbina no es nada más ni nada menos que el trabajo real sobre el trabajo ideal esto es en función al trabajo o la potencia si yo lo quiero en función a la entalpía tendría esto acá el rendimiento es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada sobre entalpía de salida ideal pero tiene acá una coma menos entalpía de entrada y bueno con esta forma tengo acá la fórmula en función a la entalpía lo que voy a hacer es ocupar esa fórmula como les expliqué la ayudantía número 11 les dije que si mi dispositivo AF produce trabajo siempre es real sobre ideal y si no produce y si consume trabajo y es negativo va a ser ideal sobre real eso si ustedes quieren se lo pueden aprender y si no lo tienen estos ustedes en su resumen en la parte de acá está ideal sobre real real sobre ideal y así está especificado el resumen de dispositivo AF entonces de acá voy a copiar esta formulita acá y lo que hago es colocarla esta fórmula en la parte de acá del estado número 2 el estado número 2 yo tengo lo que es la presión y aparte yo tengo lo que es el rendimiento el rendimiento ahora que es lo que voy a hacer acá esta fórmula de rendimiento el rendimiento es igual salida menos entrada para este caso para la primera etapa mi salida va a ser 2 y mi entrada va a ser número 1 entonces lo que hago es cambiar acá coloco lo que es 2 menos 1 acá lo que hago es colocar coloco 2 ideal menos 1 y bueno tengo esta formulita acá rendimiento igual a la variación de entalpía real sobre variación de entalpía lo que tengo acá ideal entonces que hago esta fórmula acá ya tengo lo que es el rendimiento que es el 88% ya tengo lo que es acá la entalpía número 1 ya tengo la entalpía 2 ideal de acá también ya la tengo lo calculé inciso adams acuerdan que hicimos un estado 2 ideal la entalpía 2 ideal lo tengo acá de esta fórmula la que debo despejar es la entalpía 2 real esta entalpía 2 la debo despejar así que la voy a colocar de color rojo y procedo a despejar esa variable de acá que es lo que voy a hacer primeramente esto todo lo voy a borrar esto es lo que estoy despejando lo coloco acá y ahora como pueden ver esto acá que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar esto sería más o menos tipo así este rendimiento va a quedar tal cual ahí a ver quitarle el relleno y ahora lo voy a eso va a multiplicar con que va a multiplicar con esto acá que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar ahora esta entalpía número 1 que está con signo negativo va a pasar a este lado con que signo va a pasar con signo positivo entonces acá voy a sumar más la entalpía número 1 de todo esto lo que hago es reemplazar y así obtengo la entalpía número 2 realia el rendimiento de cuánto era el rendimiento era del 88% lo coloco 0.88 porque el enunciado me decía rendimiento 88% y ahora multiplicado por la entalpía 2 ideal menos la entalpía 1 la entalpía 2 ideal de cuánto era 694,092 esto voy a colocar en la parte de acá menos la entalpía número 1 la entalpía número 1 de cuánto es la entalpía número 1 de la parte de acá es 806,6 entonces esto lo voy a colocar en la parte de acá más la entalpía número 1 que era esto acá y ahora voy a colocar las unidades qué unidad voy a colocar kilocalorías sobre kilogramos entonces acá no todavía en esa parte de acá kilocalorías sobre kilogramos esto lo voy a copiar y esas unidades esta diferencia es esa unidad y esto es lo mismo lo que hago es meter todo eso a la calculadora y de esa manera voy a obtener lo que es la entalpía 2 real entonces todo esto lo voy a borrar y lo metemos a la calculadora la parte de acá primero voy a yes colocamos 0,88 multiplicado paréntesis lo que es 694,092 menos 806,6 más 806,6 de esa manera al meter eso a la calculadora voy a obtener lo que es la entalpía 2 idealia doy igual y me sale 707,5929 707,5929 de esa manera tengo lo que bueno trajemos con 3 y más de 29,3 de esa manera tengo lo que es la entalpía número 2 real y bueno si ustedes quieren acá colocamos calculando esto acá acá colocamos calculando la entalpía 2 realia la entalpía 2 y esto arribita real y de esa manera obtengo la entalpía 2 así que acá lo que hago es colocar esta entalpía de acá la voy a colocar en la parte de acá entonces a su tamaño 24 ya es salió pero mejor lo copio tal cual y esto coloquemos tamaño 24 bueno esa es la entalpía 2 real que es lo que hago ahora lo que hago ahora es lo que siempre hemos hecho definir estado termodinámico en que estado me encuentro ingreso con la presión y que voy a sacar voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor entonces acá coloco más o menos entalpía este color negro lo voy a copiar colocamos acá entalpía del líquido es igual y acá colocamos entalpía de vapor es igual no es igual entonces ingresamos con 11,25 y sacamos la entalpía del líquido y la entalpía del vapor 11,25 que lo tengo acá entalpía del líquido entalpía del vapor la entalpía está acá para 11,5 la entalpía del líquido y la entalpía del vapor es 686,64 600 bueno a ver de vuelta no 186,64 186,64 y la del vapor de cuánto va a ser 664 entonces esta las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos eso coloco acá eso coloco acá ahora lo que hago es netamente eso lo pongo acá bueno ya saqué la entalpía del líquido la entalpía del vapor que es lo que sigue ahora debo saber en qué estado me encuentro será que la entalpía 2 es mayor que el vapor o es menor como pueden ver la entalpía número 2 es 707 esto es mayor que la entalpía del vapor por lo tanto yo me encuentro en vapor recalentado porque 707 es mayor que 664 por ese caso entonces lo que yo hago ahora es sacarla voy a entrar a tabla como es un vapor recalentado con esa presión y voy a ingresar con esta temperatura pero con esa presión y con esta entalpía de esa manera vamos a sacar lo que es los demás datos la temperatura y aparte voy a sacar lo que es la entropía entonces pongo acá ingresando por acá y esto y esto así de acá voy a ingresar con la que voy a sacar la temperatura 2 y la entropía 2 voy a sacar la T2 igual voy a sacar la entropía 2 la entropía número 2 y esto es igual a un valor ya entonces saquemos de tabla ingreso con 11,25 700,07 50 vapor recalentado busco 11,25 11,25 lo encontré acá y ahora busquemos lo que es la entalpía la entalpía de cuánto debo buscar voy a buscar la entalpía de 707,59 707,59 707,3 no tengo coma 59 o si no acá no coma 59 coma 6 entonces ¿qué podemos hacer acá? podemos aproximar este valor porque 707,3 es casi cercano a 707,59 puedo aproximar o puedo interpolar en el caso acá yo voy a aproximar yo voy a llegar a aproximar para no interpolar si ustedes quieren lo van a interpolar pero en mi caso yo lo voy a aproximar entonces lo que pongo acá para especificar que estoy aproximando voy a poner el signo de aproximado porque no varía mucho o sea no hace la gran diferencia solamente son decimales es coma 5 que coma 3 es decimales nada más acá voy a buscar el signo de aproximado signo de aproximado y coloco 707 coma coma ¿cuánto? coma 3 o sea no es tanta diferencia solamente va a variar uno contra decimal pero no no tanto en entero así que esto lo voy a colocar de color rojo para que vean que estoy aproximando no se interpolando ¿y de cuánto va a ser la temperatura? la temperatura va a ser de 260 grados centígrados y la entropía ¿de cuánto va a ser? la entropía cuando aproxime va a ser de 1,6519 entonces coloco ahí 1,6519 6519 y esto es kilocalorías sobre kilogramos por grados kelvin eso es porque estoy aproximando si ustedes quieren interpolar está bien pueden interpolar no hay ningún problema es depende yo lo estoy aproximando porque para no hacerlo muy largo el video pero ustedes lo pueden interpolar igual va a ser bien van a ver que solamente va a valer uno que otro decimal no va a ser mucho la gran cosa entonces acá colocamos eso y bueno así obtengo lo que es el estado 2 estado 2 real ahora voy a hacer el estado 3 real para hacer el estado número 3 real coloco estado 3 de cuánto es la presión que tengo el estado 3 tengo una presión de 0,21 entonces acá voy a buscar 0,21 lo tengo en esa parte de acá 0,21 perfecto esto lo voy a copiar 0,21 en la parte de acá ahora que más que me falta otra variable así que voy a copiar esta parte lo mismo que esto acá calculando la entalpía 3 real calculando la entalpía número 3 que va a ser real y ahora aplico la misma fórmula esta fórmula de rendimiento la aplico tal cual solamente que hay algo diferente acá esta fórmula que voy a decir es salida menos entrada para la segunda etapa que tengo en la segunda etapa la salida para mí va a ser el 3 y la entrada cuál va a ser la entrada acá va a ser el estado número 2 entonces coloco el callo la entalpía 3 menos la bueno acá no la parte de acá entalpía 3 la parte de acá menos entalpía número 2 de acá entalpía número 3 menos entalpía número 2 de esta fórmula acá voy a despejar lo que es la entalpía número 3 tal cual es acá la voy a despejar una vez la tengo despejada la pongo acá esto hace la entalpía número 3 esto hace la 3 ideal menos la entalpía número 2 real más la entalpía número 2 entonces así obtengo esto acá que es lo que hago reemplazar lo voy a reemplazar y los valores que me salgan lo voy a colocar primeramente el rendimiento el rendimiento va a ser de 0.88% que me dice el enunciado entalpía 3 ideal la entalpía 3 ideal lo voy a sacar lo que saqué de la parte de acá la entalpía 3 ideal era 535 67 así que eso voy a copiar acá en la parte de acá es menos la entalpía 2 real la entalpía 2 de cuánto va a ser va a ser lo que calcula acá 707 como tanto entonces esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá más la entalpía número 2 que era el mismo valor ahora colocamos las unidades que es kilocalorías sobre kilogramos lo voy a copiar y acá coloco igual las unidades entonces que es lo que hago lo que hago es meter todo eso a la calculadora y así obtengo lo que es la entalpía número 3 real todo esto lo voy a borrar y lo metemos a la calculadora y cuánto me hace tal cual lo mismo entonces acá coloco 0.88 multiplicado paréntesis entalpía 3 ideal que era 536,67 menos 707,593 más 707,593 esto es igual a 557,18 557,18 y bueno pongamos un decimal más 18,1 kilocalorías sobre kilogramos entonces esto de acá va a ser mi entalpía 3 real esta entalpía 3 la voy a colocar en la parte de acá que me falta una vez tengo la presión 3 y la entalpía 3 que voy a hacer voy a sacar lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del vapor y así define el estado termodinámico en la cual yo me encuentro entonces coloco esto acá y colocamos entalpía del líquido y entalpía del vapor para 0,21 para 0,21 voy a la tabla de saturación que se encuentra acá la entalpía del líquido era 60,77 la entalpía del vapor era 623,7 y lo tengo seguramente por la parte de acá creo que ya saqué acá para 0,21 calculé el líquido y la entalpía del vapor así que esto lo voy a copiar y esto lo voy a poner en la parte de acá entalpía del líquido y la entalpía del vapor entonces estos valores de acá lo conseguí entrando a tabla y sacando con esa presión como pueden ver ahora debo saber en qué estado me encuentro y voy a ver será que la entalpía 3 es mayor que el vapor 557 es mayor que 623 no no es mayor es menor ahora la entalpía 3 será que es menor que el líquido 500 será menor que 60 no 500 es mayor entonces este valor de acá esta entalpía 3 se encuentra acá al medio por lo tanto se encuentra en estado de mezcla si la entalpía 3 era menor que el líquido se encontraba acá era líquido comprimido si se encontraba mayor que el vapor era vapor recalentado entonces lo que hago acá es especificar coloco que la entalpía del líquido primeramente la entalpía 3 es mayor que la entalpía la entalpía 3 es mayor que la entalpía del líquido pero es menor que la entalpía del vapor se encuentra al medio con esto estoy especificando que yo me encuentro en el estado de mezcla coloco acá la letra m de mezcla y bueno si es que yo me encuentro en estado de mezcla que voy a hacer yo voy a sacar lo que es la temperatura 3 y la entropía 3 porque la entropía 3 porque porque me está pidiendo el inciso de hacer un diagrama temperatura versus entropía y al mismo tiempo porque me está pidiendo cuál va a ser el incremento de entropía la variación de entropía que tiene cada turbina eso me está pidiendo así que por esa razón voy a sacar lo que es la entropía 3 ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar esto acá a ver la temperatura del estado 3 va a ser igual a la temperatura de saturación temperatura de saturación y esto es igual a un valor ahora colocamos acá la entropía la entropía del líquido y acá la entropía del vapor entropía del líquido entropía del vapor y bueno entramos a tabla por 0 21 la temperatura 60 83 así que me coloco 60 83 60 83 grados centígrados la entropía del líquido la entropía del vapor de cuánto va a ser entropía del líquido va a ser de 0 208 y entropía del vapor 1 88 63 y esto lo tenemos en la parte de acá en la parte de acá en esta parte lo calculamos este valor tal cual lo tengo acá voy a copiar y esto lo voy a poner acá en la diapositiva a ver eso loco acá y listo lo que hago es especificar temperatura entropía lo saqué entrando a tabla con lo que era la presión esto pongo por acá esto pongo un poco más acá y bueno hasta acá hice lo que era sacar de tabla nada complicado lo que viene ahora es sacar la potencia que tienen ambas turbinas en un proceso real y eso lo puedo hacer como hicimos a la yuantía de hace rato ocupando sacando para cada etapa o también lo puedo hacer sacando de un solo saque para no hacer la registro ya la voy a copiar de esta fórmula tal cual la voy a poner acá primera ley esa f esto lo voy a borrar y vamos a ir cambiando todo esto todo esto acá lo voy a borrar excepto eso y la fórmula tal cual sería acá variación de entalpía entalpía 2 entalpía 1 tal bien acá está bien está bien perfecto que es lo que cambia acá lo que cambia va a ser primeramente el valor que se encuentra acá esto va a cambiar igual va a cambiar este valor y que más va a cambiar va a cambiar lo que es la entalpía porque esto es para el proceso real voy a tratar de hacerlo esto más abajo y colocamos acá lo que pusimos arriba que era para un rendimiento del 88% entonces esto lo copia acá arriba y ahora al hacer acá la primera ley esta va a ser mi entalpía 2 real menos la entalpía 1 entalpía 3 real menos la entalpía 2 en teoría para el proceso real lo que he sacado acá lo que cambia son los valores todos estos valores de acá van a cambiar primeramente la entalpía 2 real ¿de cuánto va a ser? la entalpía 2 real va a ser de 707,593 esto voy a copiar lo voy a colocar en la parte de acá menos la entalpía número 1 la entalpía 1 se mantiene porque la entalpía perdón la entalpía 1 se mantiene porque el estado 1 no se ha tocado esto es real 800,06 está bien tal cual entonces lo que procedemos ahora es a calcular esto 15 kilogramos está bien porque si se mantiene entonces metemos esto a la calculadora y así obtenemos lo que es la potencia para la primera etapa de la turbina que sería menos 15 multiplicado paréntesis 707,593 menos 806 y acá coloco coma 6 bien muy bien y esto es igual acá me da la potencia la primera etapa que era 1485 1485 coma coma cuánto coma 105 105 esta es la potencia para la primera turbina por si acaso se hace un proceso real para la segunda etapa primera ley para la segunda etapa ocupo tal cual esa fórmula está bien tal cual esto al multiplicar por menos 1 va a quedar tal cual esto que es lo que cambia acá solamente voy a cambiar acá lo que es la entalpía 3 esta entalpía 3 va a volar y esa entalpía 2 igual va a volar debo colocar acá los valores reales que he sacado entonces la entalpía 3 de cuánto va a ser la entalpía 3 va a ser de 557 coma 181 esto lo voy a colocar en la parte de acá menos la entalpía 2 la entalpía 2 va a ser de 707 coma 583 eso lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá bueno que es lo que hago ahora meter a la calcular todo esto y se acabó el problema entonces metemos de vuelta toda la calculadora pero va a ser acá menos 13 coma 5 multiplicado paréntesis 557 coma 181 menos 707 coma 593 y me sale la potencia 2 que era 2030 acá coloco 2030 coma coma ¿cuánto? 562 562 así obtengo la potencia para la segunda etapa entonces para calcular la potencia total es potencia total de ambas turbinas más la potencia de la primera turbina más la potencia de la segunda turbina es una sumatoria voy a sumar esto con esto y así obtengo la respuesta final entonces acá lo que hago es colocar esto acá colocamos el valor de la primera potencia que era 1485 más el valor de la segunda potencia que era dos mil tanto y eso me va a dar el valor de la potencia total ya entonces esto voy a copiar lo pongo acá y esto ¿cuánto me sale? esto me sale lo que hago es meter a la calculadora 2030 coma 562 lo voy a sumar más 1485 coma 105 esto es igual a 3500 coma 15 3500 coma 15 los decimales 667 coma 7 667 coma 7 no 66 coma 7 perfecto y esto va a ser el inciso B como pueden ver no hay nada complicado a ver y ahora este cuadro acá lo voy a copiar y este va a ser mi inciso B de acá esta es la potencia para un rendimiento del 88% por si acaso siempre la potencia real o el trabajo real siempre va a ser menor al trabajo ideal ¿por qué? porque con un trabajo ideal estamos acá asumiendo que su rendimiento va a ser del 100% que la máquina tiene un rendimiento del 100% por eso decimos proceso ideal reversible algo que es ficticio pero para un proceso real siempre existe lo que es el rendimiento porque siempre puede que exista una que otra falla y por eso ocupamos el tema rendimiento es por eso que acá siempre la potencia o el trabajo real tiene que ser siempre menor al ideal así que 3500 y acá ese es el real y el ideal va a ser 3800 coma 12 entonces acá sería el inciso A acá lo que hago es calculando la potencia de ambas turbinas esto lo voy a copiar y lo voy a colocar acá hasta acá respondimos lo que era el inciso B el inciso B copiamos acá inciso B y acá lo que hacemos es lo siguiente este inciso B está hecho para un rendimiento del 88% así que lo vamos a especificar acá esto lo voy a copiar coloco acá para un rendimiento del 88% ahora esta es una manera como pueden ser como les dije haciendo la primera ley para cada etapa también ustedes pueden hacerlo de una vez metiendo todo dentro es decir yo puedo hacer aplicando lo que es para ambas turbinas si el volumen de control que tengo acá lo tomo ambas turbinas debo ocupar lo que es la primera ley pero para una o más entradas o salidas que sería esto acá y bueno esto acá lo voy a poner en la parte de acá es otra forma de cómo encontrar la potencia para ambas turbinas hasta acá todo bien todo bien solamente va a cambiar en los datos ¿por qué en los datos? porque estamos trabajando con diferentes entalpías esto acá lo voy a borrar y por último para dejarlo mejor esto igual acá ese valor va a ser diferente este valor va a ser diferente igual entonces reemplazamos los datos ¿con qué es lo que hago para reemplazarlo? aunque podemos hacer acá ¿qué podemos hacer? acá podemos multiplicar por menos 1 para que se vaya si yo acá multiplico por menos 1 en la parte de acá esto coloquemos de color azul al multiplicarlo por menos 1 acá desaparece esto y me va a quedar de la siguiente manera a ver esto acá para que no quede así negativo me queda pero esto cambia ¿no? este acá se vuelve positivo sería acá este positivo y todo esto se vuelve negativo es decir todo esto acá va a desaparecer cortar y se vuelve acá en negativo al multiplicarlo acá por menos 1 este negativo se vuelve en positivo y todo eso que se encuentra acá dentro del paréntesis con positivo se vuelve como pueden ver negativo y de esa manera tengo la potencia acá tengo la potencia en positiva para no hacerlo al final es una manera como podemos hacer y ahora tratemos de adecuarlo esto acá no esto acá va a ser inciso B ahora reemplazamos los datos ¿cuánto es el flujo másico 1? el flujo másico 1 que tengo ah bueno tengo que hacer más abajo esto todavía al multiplicarlo esto me quedo por acá y ahora debo reemplazar los datos esto me va a quedar de vuelta no esto no esto sí así tal cual lo que hago es acá se va a modificar más o menos y ahora eso lo copio por acá y lo reemplazo ¿de cuánto va a ser el flujo másico de entrada? el flujo másico de entrada va a ser de lo que está ingresando está ingresando como pueden ver los 15 kilogramos por acá 15 kilogramos sobre segundo ingresa acá entonces va a ser de 15 acá coloco 15 y coloco las unidades kilogramos sobre segundo kilogramos sobre segundo multiplicado por la entalpía número 1 la entalpía número 1 ¿de cuánto era? la entalpía número 1 tenía un valor de 806,6 kilocalorías sobre kilogramos entonces esto de acá lo voy a copiar en la parte de acá menos el flujo másico 2 el flujo másico por la entalpía 2 el flujo másico 2 ¿cuál flujo másico 2 voy a ocupar? como bien dijimos estamos trabajando para lo que es la salida en la parte de acá me hice toda esta parte acá me hice la salida por la entalpía salida la sumatoria entonces este flujo másico tiene que ser lo que está saliendo no lo que va a entrar a la segunda etapa sino lo que va a salir entonces de la primera etapa ¿qué es lo que tengo? ingresó los 15 acá y acá salió ese punto los 15 tal cual pero después de este punto lo que se hizo fue separar por acá se fue el 90% de ese flujo másico y por acá se fue el 10% de ese otro flujo másico que sobraba entonces la pregunta es ahora ¿cuál es el que sale del flujo másico 2? ¿cuál va a salir afuera? va a salir el 10% de acá el 10% se sale para abajo y este 90% va a ir para la otra etapa y va a salir por acá el 90% entonces lo que hago acá es colocar debo colocar ese 10% en la parte de ahí como flujo másico 2 entonces antes de olvidar sigue estos paréntesis y acá voy a colocar el flujo másico que era del estado 2 voy a colocar el 1,5 en este valor de acá este 1,5 lo voy a copiar y eso voy a colocarlo en la parte de acá de 1.5 como flujo másico esto todavía no y bueno esto voy a quitarle un poco multiplicado por la entalpía 2 de cuánto es la entalpía 2 la entalpía número 2 era del valor de 707 coma tanto entonces esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá más el flujo másico 3 de cuánto es el flujo másico 3 el flujo másico 3 es lo que está saliendo por este punto de acá lo que sale por este punto de acá que es lo que sale este 90% del flujo másico ingresó a esta segunda etapa y salió por esa parte de acá y de cuánto es el 90% del flujo másico era 13,5 ese 13,5 lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de ahí con flujo másico 3 voy a colocar acá el 13,5 ese 13,5 le quito el color y acá voy a multiplicarlo por la entalpía 3 de cuánto es la entalpía 3 la entalpía 3 tiene un valor de a ver acá 557,181 entonces esto voy a colocar en la parte de acá y ahora lo que hago es meter la calculadora y saco el problema de acá se van a ir las unidades kilogramos se va a ir con los kilogramos que tengo acá kilogramos con kilogramos se va que más se va a ir aparte se va acá kilogramos con kilogramos que tengo por acá aparte se va a ir acá lo que es kilogramos con kilogramos que me queda me queda kilocalorías sobre segunda acá se va con este kilogramos y lo que hago es meter todo eso a la calculadora y sacaba el problema aprieto ac 15 multiplicado 806 coma 6 menos paréntesis la entalpía número la masa 1 coma 5 multiplicado 707 coma 593 más 13 coma 5 multiplicado 557 coma 181 y eso cuánto me sale me sale el valor de 3515 coma 667 667 y como pueden ver como pueden ver acá lo que podemos observar es que puedo hacer de un saque me sale este valor y se lo hago por etapas como está por acá me sale el mismo valor no cambia nada que yo lo haga por ser así por partes o lo haga directo igual me va a salir el mismo resultado esto está comprobado esto lo voy a colocar más arriba la potencia y esto lo coloco por acá y este es el inciso B si ocupo esta manera si yo lo quiero puedo hacer por etapas o lo puedo hacer de un saque con ambas turbinas pero no debo no debo olvidar que siempre debo hacer así acá esta entalpía ocupar el 10% que sale entonces ustedes vean cuál creen que es más conveniente ocupar si ustedes le entienden mejor así por separado está muy bien y si ustedes le entienden así por entero igual está bien como les digo la termodinámica ustedes pueden ocupar varias formas como hacer van a llegar siempre al mismo resultado no hay problema sobre eso entonces este es el inciso B ahora pasemos al último que va a ser el inciso C para el inciso C que me está pidiendo el enunciado el enunciado me está pidiendo a ver veamos el inciso C me está pidiendo calcula el incremento de entropía de cada turbina entonces copio eso acá inciso C incremento de entropía de cada turbina bueno que es lo que hago acá para la primera turbina voy a hacer la variación de entropía eso lo vimos en la yuantía número 13 el incremento de entropía o el aumento de entropía era lentamente la variación así que para no copiar todo eso voy a copiar esto acá y eso lo voy a poner en la diapositiva acá a ver coloquemos ahora como tiene dos turbinas primera etapa segunda etapa lo que yo voy a hacer acá es algo parecido a esto acá coloquemos esto y colocamos acá turbina esto acá turbina esta turbina va a ser para la primera etapa turbina primera etapa y voy a calcular la variación de entropía ahora lo que hago acá en la variación de entropía es hacer la diferencia que tengo en la primera etapa de la primera etapa tengo lo que es lo que es el número dos y entra el número uno entonces la variación de entropía va a ser la diferencia a ver desayunan aquí voy a copiar esto acá tal cual y lo voy a colocar acá la variación para la primera etapa va a ser entropía dos menos entropía uno esta entropía la tengo acá la voy a colocar acá y reemplazo los datos de cuánto es la entropía dos la entropía dos tiene un valor el valor de la entropía número dos de cuánto va a ser va a ser de la entropía dos al estado dos entropía dos de uno coma sesenta y cinco diecinueve esto voy a copiar y lo colocamos acá ahora menos la entropía número uno esto voy a colocar menos la entropía número uno de cuánto era la entropía número uno si voy al estado número uno la entropía era de uno coma sesenta y dos cincuenta y siete así que esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá más o menos ahora lo que hago es meter eso a la calculadora y así tengo la variación de entropía esto me sale acá un valor de cuánto hace ese valor metamos a ver ahí no calculadora y ahora se hay ventía catorce uno coma sesenta y cinco diecinueve menos uno coma sesenta y dos cincuenta y siete esto es igual a cuánto va a ser igual va a ser a cero coma cero veintiséis dos cero coma cero veintiséis dos entonces esta va a ser la variación de entropía así que lo coloco de color negro y bueno hasta acá salía casi todo bien pero 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 hay un pero en la parte de acá como tengo de alto el flujo másico yo lo puedo dejar así pero también debo multiplicar por el flujo másico para eliminarlo entonces lo que hago acá esto es acá como se dice en propiedades intensivas que no dependen de la masa pero al hacerlo esto en propiedades extensivas que dependen de la masa esto me quedaría algo así a ver colocamos ecuación y sería esto la entropía la variación de entropía tengo que multiplicarlo acá por lo que es el flujo másico cuál flujo másico voy a multiplicar cuál flujo másico pasa por la primera etapa este 15 kilogramos sobre segundo comenzó acá entró ocurrió donde ese proceso pasó por acá y salió este 15 kilogramos por acá recién después de este punto se separó digamos entonces debo colocar los 15 kilogramos ahí lo que hago es colocar 15 esto acá un poco más acá las unidades de esto va a ser kilocalories kilogramos sobre segundo va a estar multiplicado a esta entropía acá a esa variación y de esa manera de acá se va a ir lo que es kilogramos y lo tengo en propiedades extensivas que dependen de la masa con kilogramos entonces de acá lo que hago es obtengo lo que es netamente la variación la variación de entropía en propiedades extensivas que dependen del flujo másico de la masa va a ser al siguiente valor meto la calculadora coloco acá lo que es 15 15 multiplicado por 0,0262 y eso ¿cuánto me sale? eso me sale lo que es 0,393 0,39 entonces 0,393 y así obtengo lo que es el inciso C para la primera etapa bueno esta es la respuesta el inciso C esto lo pongo por acá ahora esto acá lo voy a copiar lo coloco acá como les digo ustedes pueden dejarlo acá en propiedades intensivas pero le falta algo porque por algo me está dando el flujo másico por eso lo voy a multiplicar por el flujo másico que está ingresando y lo tengo acá en propiedades extensivas que dependen de la materia o de la masa entonces acá lo que hago es hicimos para la primera etapa ¿qué debo hacer ahora? debo hacer para la segunda etapa porque el enunciado que me está pidiendo el enunciado me está pidiendo calcula el incremento de entropía de cada turbina calculame la variación de entropía por decada de cada de cada turbina la turbina 1 y la turbina 2 entonces lo que hago acá hicimos lo que era para la primera etapa ahora voy a hacer para la segunda etapa acá lo coloco turbina colocamos segunda etapa y colocamos calculando la variación de entropía que se encuentra tal cual acá ahora la variación de entropía para la segunda etapa ¿de qué va a ser la variación? la variación de entropía dentro de la segunda etapa va a ser de la siguiente manera si voy acá en esta parte de acá ¿cuál va a ser la salida? la salida es el número 3 y ¿cuál es la entrada? la entrada que ingresa acá va a ser el número 2 entonces acá tendría la entropía 3 menos la entropía número 2 lo que hago es reemplazar los datos y se acabó el problema pero 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 acá me estaba olvidando de algo en la parte de acá no calculamos la entropía número 3 solamente calculamos la entropía real pero no calculamos la entropía 3 real entonces eso lo voy a calcular con esta fórmula acá esta fórmula tal cual la voy a copiar es para un estado de mezcla solo que la voy a adecuar en vez de colocar acá entalpía voy a colocar lo que es entropía 3 normal esta es la calidad 3 la entropía del vapor la calidad 3 normal y acá lo coloco lo que es la entropía del líquido pero antes de hacer eso que debo hacer muy bien no tengo la calidad de estado 3 yo debo calcular la calidad del estado 3 con la fórmula que tengo ahí la fórmula me dice lo siguiente la calidad 3 es igual en este caso acá está en función a la entropía que es lo que tengo yo yo en la parte de acá tengo lo que es la entalpía así coloco esto acá y coloco la calidad número 3 real es igual a la entalpía 3 menos la entalpía del líquido entalpía y coloco acá entalpía ya no entropía entonces eso lo coloco por acá y lo que hago es reemplazar los datos reemplazo datos aunque acá puedo hacer un solo saque esto es igual y ahora todo eso coloco el color negro el color negro la entalpía 3 de cuánto va a ser va a ser de 557 181 y esto que sea hasta más largo hasta acá menos menos la entalpía número perdón la entalpía del líquido la entalpía del líquido 60,77 entalpía del vapor 623,7 menos entalpía del líquido la entalpía del líquido 60,77 y esto lo calculo y me sale un valor que va a ser la entalpía que tengo acá entonces esto lo borro eso va a ser color negro y la entalpía 3 o perdón la calidad 3 va a ser de 557,181 menos 60 punto 7,77 623,7 menos 60 punto 7,77 y me sale que la calidad 3 va a ser de 0,8818 0,8818 2 lo que sea con 3 decimal entonces tengo acá lo que es la calidad 3 ahora que es lo que hago voy a calcular lo que es la entropía del estado 3 con lo puesto de negro de cuánto es la calidad 0,882 multiplicado entropía del vapor la entropía del vapor de cuánto va a ser entropía del vapor va a ser de 1,8863 con lo puesto acá menos la calidad 3 la calidad 3 0,882 multiplicado por la entropía del líquido 0,208 y coloco 8 acá entonces meto todo esto a mi calculadora y de esta manera obtengo lo que es la entropía del estado 3 la entropía del estado 3 de cuánto va a ser a ver por acá y todo esto lo meto a la calculadora 0,882 multiplicado por 1,8873 más paréntesis lo que es 1 menos 0,882 multiplicado por 0,200 después 8 y la la entropía 3 me va a salir un valor de 1,6874 1,6874 entonces acá las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin de esta manera tengo lo que es la calidad del estado 3 bueno la entropía ya que tengo la calidad entonces para hacer acá la imprens y netamente lo que hago es reemplazar los datos y se acaba el problema estoy a copiar parte de acá y lo que cambia es acá eso lo borro esto acá lo borro la entropía 3 de cuánto va a ser la entropía 3 va a ser de 1,6874 entonces coloco acá ese valor menos la entropía 2 de cuánto es la entropía 2 la entropía del estado 2 va a ser de 1,6519 entonces coloco acá ese valor y ahora calculo acá la variación de entropía esta entropía la variación de cuánto va a ser meto la calculadora 1,6874 menos 1.6519 me sale de un valor de 0,0355 0,0355 pero que está bien así entonces de esta manera tengo lo que es la variación de entropía pero en propiedades como en siglos intensivas que no dependen de la masa pero como el enunciado me da un flujo másico debo hacerlo en propiedades extensivas que dependen de la masa entonces lo que hago acá es en esta entropía le pongo arribita lo que es un puntito porque depende del flujo másico pero que flujo másico ve acá acá cambia acá es 0,355 y este flujo másico de cuánto va a ser cuál es el flujo másico de la segunda etapa si yo veo acá en mi gráfico el 90% es el que va a ir a lo que es la segunda etapa de cuánto es el 90% este 13,5 va a ir por acá va a ir por acá y sale por acá el 13,5 lo que cambia es acá colocar 13,5 coloco 13,5 y ahora meto eso a la calculadora y me sale la variación de entropía entonces esto acá lo voy a copiar y la variación de entropía que se encuentra acá es el 0,0355 lo voy a multiplicar por 13,5 y eso me sale un valor que era 0,4792 0,4792 y de esa manera obtengo lo que es la variación de entropía para la segunda etapa con esto se acabó el problema este es el inciso B y bueno como pueden ver nos faltan ahora hacerles el gráfico un diagrama temperatura versus entropía con un proceso ideal y un proceso real esto es lo mismo que les mandé en un video de cómo hacer un diagrama y es lo mismo que avanzamos en la ayudantía número 13 hacer el diagrama pero como me dice acá para cada turbina yo debo hacer dos diagramas uno para la primera etapa y otro para la segunda etapa es similar a esto tal cual va a salir así que esto lo vamos a dejar por avanzado el diagrama temperatura versus entropía y con esto se acabó lo que era este modelo acá como pueden ver era muy larguito casi más de 10 páginas con esto vamos a concluir este video y está culminado lo que es este modelo acá de examen del tercer parcial gracias 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 Gracias.